A esta hora nos encontramos en el Hospital Regional de la Orinoquía, donde se encuentra una protesta de varios empleados precisamente exigiendo sueldos dignos, dicen algunos carteleras, y pues se escucha las algarabías en este momento en la parte externa del Hospital Regional. Vamos a tratar de consultar con alguna de las personas que se encuentran acá, cuáles son las solicitudes que ellos realizan y por qué el motivo precisamente de esa protesta. Buenos días, regálenos su nombre. Mi nombre es Blady Torres, soy técnica auxiliar de enfermería, pertenezco a la institución desde hace más de 10 años. Estamos aquí, solamente queremos un sueldo justo. Por más de 10 años solamente nos han aumentado un 250 mil pesos en nuestro sueldo. Para nadie, nadie sabe realmente la situación económica de cada quien, de cada casa. En este momento estamos pasando por un momento difícil porque nuestras familias están pidiendo a gritos. Estamos con un sueldo prácticamente de un mes, nos pagaron hace un mes, hace ocho días. Nos están debiendo el mes de diciembre y nos lo van pagando hasta el mes de febrero. Seremos solamente de alza, el 100, 100, millón, 800, millón, 6, ¿qué? Millón, 841 mil pesos estamos solicitando, no más. Hace momento estaban en una reunión, ¿qué les han dicho? Se molestaron, la verdad están molestos. Están molestos porque según ellos eso es una falta de respeto porque ellos ya dijeron que solamente aumentaban el 5% nomás, porque no hay presupuesto. ¿Cuántos empleados se encuentran en protesta al día de hoy bajo estas condiciones? La totalidad prácticamente del hospital. Lo que pasa es que la gente le da mucho miedo a esto. Hay gente que tiene mucho miedo, están temerosos de todo esto, de todo lo que está pasando. Nosotros solamente estamos pidiendo lo justo porque tenemos una familia, un hogar, niños que alimentar. Siempre todos los años, en diciembre nunca hay navidad para nuestros hijos. Nosotros estamos haciendo algo justo, pidiendo algo que no, ni siquiera es prácticamente el mínimo lo que estamos pidiendo y se molesta. Lo único que queremos es que todo esto salga bien y que lleguemos a un buen acuerdo. El oro siempre ha estado, siempre hemos sido sumisos, nunca hemos peleado por nuestros derechos, pues la verdad nos cansamos. Como ustedes saben, la canasta familiar sube y no estamos pidiendo algo que no se pueda. Yo sé que sí se puede. ¿Los acuerdos que se llevaron cuando la pandemia, cuando se mencionaban tanto a los héroes, sí se cumplieron? Sí, a partir del mes de octubre. Prácticamente fue que hicieron eso, ni siquiera en abril. ¿Qué han podido ustedes hablar con los directivos? ¿Qué esperan ustedes que se resuelva precisamente? Que ellos nos colaboren, que nosotros damos todo de nosotros porque en el oro lo que sí hay es trabajo y nosotros disposición. Todos los auxiliares de enfermería damos más de lo que nos piden. Si las personas que hemos tenido la oportunidad de salir del oro y trabajar en otras instituciones, uno se da cuenta que valora más el trabajo. ¿Qué pedimos? Un trato digno a los auxiliares de enfermería. Eso es lo que pedimos. ¿En la mayoría de profesionales, en qué se encuentran laborando los que están acá? ¿Son de qué área? De todos, de todos los servicios. ¿Cuáles son las exigencias que ustedes piden económicamente? Que nos suban lo que es el sueldo de millón ochocientos. No, es que resulta que la nueva ley que salió, la nueva reforma de la ley, saben, para nadie es un secreto que subió el 16% el salario mínimo, de los cuales solamente nos han subido el 5% para el próximo año a nosotros. Aquí tenemos un balance de lo que realmente deberíamos de estar nosotros ganando, ¿sí? Para el próximo año, que es millón ochocientos cuarenta y mil doscientos ochenta y uno. Ellos nos están ofreciendo el 5% sobre un salario que teníamos anteriormente, un salario que está plasmado en un oficio, en un contrato, pero el cual simplemente llegan a nuestras cuentas, millón quinientos sesenta y cinco mil pesos, de los cuales nos están haciendo hasta descuentos de papelería. ¿Sí? Papelería que no sabemos por qué. Nos hacen hasta descuentos para nosotros, a nosotros mismos nos están pidiendo, aquí dentro de la institución, cada vez que hay una contratación, nos piden quince mil pesos por una certificación laboral. Quince mil pesos que eso también es plata para nosotros, ¿sí? Entonces, en fin, de muchas cosas más. Entonces, la diferencia que nosotros pedimos son de ciento setenta y cuatro mil pesos, no más. Nos están ofreciendo un millón seiscientos sesenta y siete. Pedimos un millón ochocientos cuarenta y uno legalmente, ¿por qué razón? Porque es que esto es un mínimo. O sea, sobre un salario mínimo. Nosotros trabajamos turnos de dos seis y doce horas. Cumplimos horarios. Si somos prestación de servicio, cumplimos un horario acá, ¿sí? O sea, somos los prestadores del servicio como tal para la institución. No dejamos nuestro servicio en este momento solo. Estamos acá todos realmente porque estamos cansados de esta situación. Nos encontramos en una reunión y prácticamente se molestaron porque era una falta de respeto lo que estábamos haciendo. Creo que ellos ya habían puesto en la mesa el cinco por ciento. La doctora Arledia Alvarado dijo ayer, me firmamos un acta donde yo me comprometo en tres meses revisar y analizar el presupuesto para el siguiente año para ver si se puede aumentar, pero no les aseguro que sea el dieciséis por ciento. No les aseguro que sea el dieciséis por ciento. O sea, realmente no estamos en nada, ¿sí? Entonces se convocó a la gente el día de hoy precisamente para eso, para esperar respuestas. Pero nos encontramos ahorita en horas de la mañana nuevamente y uno de los funcionarios de la mesa directiva se molestó. O sea, se vio molesto porque dijo que estaba haciendo una falta de respeto. Eso estábamos haciendo una falta de respeto con la doctora Arledia porque hacerla venir en su tiempo de incapacidad para una reunión como esta cuando él ya, por parte de él, hubiera dicho que el cinco por ciento ya. Y listo. Eso fue todo lo que pasó. Por eso estamos acá convocados todos. ¿Qué acompañamiento le ha realizado el equipo de sindicato? No, no sé. No, no estamos solos. Estamos solos. El sindicato no tiene nada que ver acá. Somos los asilales de OPEF. Somos nosotros los que estamos acá. Nadie nos está colaborando con eso. ¿Nos han apoyado? No. No, estamos solos. Estamos solos. No hemos pedido tampoco ayuda ahorita porque nosotros pensábamos hacer esto algo pacífico y pensamos que íbamos a lograr algo, pero pues parece que no. Esperemos a ver. No sabemos todavía qué pasará. ¿Puedo darse una solución pronto? ¿Ustedes qué piensan realizar? ¿Continuarán trabajando bajo esas condiciones o renunciarán a la mayoría? No, la idea no es renunciar tampoco. La idea es que nos sigan contratando porque somos excelentes personales acá de salud. Nosotros somos buenos empleados. Exigimos simplemente un respeto y un pago digno. No estamos exigiendo nada más. ¿El pletón va a ser solo por horas de la mañana o se va a extender hasta largas horas hasta que les den una respuesta? Esperemos hasta que nos llamen a negociar. ¿En este momento cómo se está dando el servicio al interior del hospital regional, sabiendo que hay tantos funcionarios que no están en sus horarios? La verdad no tenemos conocimiento porque igual hay personal de planta que también están cubriendo, imagino, que los lugares de trabajo. Entonces, en este momento, pues aquí estamos los de OPS. Aquí solamente está personal de OPS. ¿Cuántas horas laboran ustedes normalmente dentro de ese contrato que tienen? Trabajamos en total son turnos de seis horas y doce horas. Doce horas de siete a una, de una a siete y de siete a siete. ¿Cuántas condiciones en el ámbito de seguridad laboral? No tenemos ninguna condición. Nosotros no tenemos derecho a enfermarlo, no tenemos derecho a una seguridad social, no tenemos a ningún pago como tal de prestaciones de ley. Estamos aquí desamparados. Nosotros venimos a trabajar porque amamos esto. O sea, vamos a lo que hacemos. Y lo que decimos, nosotros lo único que pedimos es que el oro por una vez en la vida quiera a sus auxilares de enfermería, que tiene mucha gente, que somos muy buenos, excelentes en el servicio. Entonces, por favor, que nos colaboren. No pedimos nada más y no queremos formar que esto se vuelva horrible. No, queremos es que nos solucionen y nos colaboren con lo que es un trato digno y con un sueldo que lo merecemos. ¿Qué tal vez los puedan despedir ante este plantón que se está haciendo? Sí, puede ser que nos despidan, pero igual nosotros veníamos ya conscientes de lo que puede pasar porque años anteriores los médicos hicieron también su plantón y uno a uno lo fueron despidiendo, pero pues no importa. Nosotros dijimos que no importa. Ya estamos cansados de esto. Bueno, este es el plantón que se está realizando precisamente en las afueras del Hospital Regional de la Orinoquía, donde a esa hora profesionales de la salud, más que todo auxiliares de enfermería, se encuentran a la espera de una respuesta de los directivos del Centro Asistencial del Hospital Regional de la Orinoquía para un aumento de nómina, un aumento en el salario y pues dicen que se quedarán acá hasta que se les dé una respuesta oportuna. El que va a ser diez años solamente nos han subido 250 mil pesos. No pedimos nada más, solamente queremos eso, llevar una comida digna a nuestra casa, que nuestros hijos puedan ir a un colegio. Por un sueldo digno, todos unidos, basta ya, vocación sobra, falta sueldo. Sube todo menos los salarios, el ajuste no aguanta más.